Música ¡Vamos! 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 La Aと思 Bogotaria con tu emoción me escuchas de brillo De la baita vieja a la que sentiste y en los Thomas Bastillo Mucho me gusta cantar, como me gusta beber Pero me gusta estar en brazo con la mujer Yo me gusta cantar como me gusta beber Pero nada me gusta estar en brazos con la mujer que no se brota con devoción del rey escribido y un poco se borra en el corazón lo tiempo sencillo que va para allá con emoción de aguas de brillo de la que no es la misma la que se siente que está ladrillo pero si no se encuentra en casa con emoción del rey escribido vinimos tinta con mi lado que va para allá con el corazón lo tiempo sencillo que va para allá con emoción de aguas de brillo de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma un partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma y el partido de la que no es la misma Dando el corazón de un tiempo sencillo Con emociones, portantes, brillo Se va y está bien A la que se hacía en el zaradillo Podemos enfrentar la hoja Con emoción de un buen trillo De su mano, de su mano, de su voz Con el corazón, de un tiempo sencillo Se va y está bien Con emociones, portantes, brillo De la vista vieja A la que se hacía en el zaradillo A la que se hacía en el zaradillo A la que se hacía en el zaradillo